Me llamo María. Hace más de un año comencé con el tocador de María, un servicio de peluquería y maquillaje a domicilio. Mi prioridad es que mis clientas queden perfectas y con todas las comodidades, ya que me adapto a sus necesidades. Hay infinidad de trajes recogidos. El moño de castaña o de rosca es el más clásico y se usan para los trajes de labradora. Existe la opción de poner un postizo para los que tienen el cabello corto. Los recogidos trenzados son los grandes protagonistas en los moños de baturra y también los que llevan dos ales. Es importante llevar un recogido y maquillaje acorde con la vestimenta, ya que cada uno representa una época y un estatus social. Seile ya está lista. Luce un traje de artesana y por eso le hemos realizado un recogido de bucles y trenzas. Si tú también quieres vestir de baturra con todas las comodidades de tu casa, llámame.